New World se ha topado con un nuevo problema, una misma piedra con la que nos tropezamos a cada rato, y son nuevos exploits y un nuevo dupeo. Este viernes se reportó que se podía dupear de nuevo con el trade entre jugadores, y aparte de eso, la comunidad reportó que se podía craftear ítems legendarios de 3 perks a precios irrisorios. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué significa realmente todo esto para la comunidad y para todos aquellos que están esperando este relanzamiento con Brimstone Sands? Hoy quiero hablar de eso. Gente, ¿qué tal cómo están? Soy Sokeru, y resulta que todo esto sucedió el día de ayer, viernes. ¿Qué pasó? ¿Cómo ha actuado Amazon? ¿Y cómo nos enteramos de todo el tema? Pues resulta de que Amazon fue quien publicó esta información. Y por otro lado, la comunidad fue la que reportó y realizó muy rápido no solamente esa información de que se podía tradear para dupear, sino también que había un exploit en el cual estaban creándose ítems de 600 de Jero Score, simplemente con un par de ítems legendarios. Entonces, ¿qué se podía hacer? Pues en este caso, Amazon ha actuado de una forma interesante. Bien, y lo primero que hay que tomar en cuenta es que ciertamente esto puede generar mucho pánico, porque es un gran paso atrás. ¿Por qué es un gran paso atrás? Pues porque nos recuerda lo que ha venido sucediendo desde que estamos dentro de esta plataforma, dentro de este juego. En el histórico de New World mucha gente dejó de jugar por los dupeos, hablando de que mucha gente hizo trampa y no fue castigada a tiempo, hablando de que la economía se fue al demonio y por alguna razón, según muchos, nunca se recuperó y siempre está mal y los free servers van a arreglar todo eso. Pero claro, esto genera pánico, porque dicen, hey, si esto sigue pasando a día de hoy, ¿cómo sé que no va a pasar en un free server? Pues yo creo que lo interesante de esto es, a pesar de que mucha gente no lo compartió, y claramente no lo compartieron, porque no están al interés de nadie que quiera hablar de New World, hablar de un exploit o de un dupeo nuevo de hace 24 horas. Bien, pero claro, lo interesante aquí y la lección acá es que creo que debería darnos más confianza de lo que parece. Bien, ¿y por qué? Pues yo llevo personalmente un año hablando sobre toda la información que sale sobre New World. O bueno, casi un año, todavía no llegamos al año, pero ustedes entienden, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Personalmente, sé todo lo que ha venido ocurriendo. No me he perdido ni un solo punto ni un solo coma. Si bien dejé de hacer videos durante dos meses, pues la verdad es que estuve al día con toda la información. Vi cada parche, cada punto y cada coma de esas notas, ¿bien? Entonces, actualmente, ¿qué es lo que ha pasado? Amazon actuó de una forma completamente diferente en esta situación. Y aunado a toda la información que quiero compartir en otro vídeo sobre cómo está trabajando Amazon y qué ha dicho su nuevo director, pues resulta que todo tiene mucho sentido. Porque ciertamente, esto nos deja claro que la plataforma, el código fuente de New World, todavía no es magnífico, todavía no es perfecto. Y todavía esto puede repetirse en el futuro. Pero Amazon trabaja de una forma mucho más eficiente a día de hoy. Estamos hablando de un problema que se resolvió en menos de 18 horas. Estamos hablando de una desarrolladora que notificó el problema transparentemente. Y aparte de eso, actuó, resolvió, limpió el mercado, borró los ítems. Y de paso, algo que antes no sucedía, baneó de inmediato, permanentemente, a todo el que lo hizo. ¿Ok? Estamos hablando de un cambio interesante dentro de Amazon Games. Estamos viendo que, a día de hoy, cuando ciertamente duplicamos la cantidad de jugadores que tiene el juego conectados en simultáneo, aun a día de hoy, tienen menos problemas o no les tiembla el pulso en absoluto para banear permanentemente jugadores, a contrario, como lo hacían en el pasado cuando tenían 800.000 personas conectadas. Esto es una locura y esto es muy interesante. Históricamente, esta no es la actitud de Amazon en absoluto. Siempre trabajan de forma diferente. Y ahora mismo, el trabajo es mucho más eficiente. La calidad del juego está mejorando. Y esto quizás deja muy claro que esta situación puede repetirse. De nuevo, el código fuente sigue allí y tienen que irlo puliendo. Eso va a tomar mucho tiempo para los que sepan de desarrollo. Pero también deja claro que los devs están actuando de una forma más acertada. No andan con miedos ni dudas. El que dupea está baneado. Y los ítems son eliminados de inmediato. Además de eso, tomando en cuenta todas las cosas que están sucediendo, también quiero traer un poco de adelanto de todo esto que he visto de Amazon. Y es que los parches son diferentes. El contenido es diferente. Amazon ha aprendido de sus errores. Pareciera que en un año lo único que vamos a tener son simplemente un nuevo territorio y una nueva experiencia de LVEO. Pero no. Tenemos un nuevo territorio con un montón de secretos que todavía a día de hoy se están descubriendo. Todavía hay pequeños videos en Reddit y alguno que otro en YouTube sobre cómo encontrar a un boss escondido. Cómo encontrar una cueva. Cómo encontrar un acertijo. Y esto no solamente va a estar dentro de Brimstone Sands. Créanme que en la experiencia de LVEO también hay un par de cosas interesantes. Pero más allá de eso, también estamos viendo el primer PTR con una cantidad de fics absurda. Nunca jamás he visto tantos fics en la historia de Amazon Games con New World. Nunca han resuelto tantos problemas por adelantado. Y aparte de eso, por fin están resolviendo problemas que también históricamente estaban mal. Bien. Entonces, estamos viendo mucha más eficiencia por parte de Amazon Games. Y este dupeo realmente, realmente, no es solo una situación más. No es solo un dupeo más. Creo que está claro que Amazon Games está trabajando de una forma diferente. Y deberíamos aprovechar y ver eso como algo positivo. Y también creo que es momento de dejar el pánico atrás. El pánico sobre las comunidades, sobre los dupeos, sobre el trade, sobre todo este tema. Que ciertamente es peligroso y ciertamente es relevante. Pero es momento de ya dejarlo atrás. Porque esto es algo que sucede con cualquier otro MMO. Lo importante es poder tener confianza en el developer. En la empresa. Y en este momento, Amazon nos está dando un poco de eso. Así que, ciertamente, creo que es importante empezar a ver esa cantidad de pasos a favor. Porque parece un gran step back. Parece un gran paso atrás. Pero realmente sigue siendo otro paso más en la dirección correcta. O eso desde mi punto de vista. Que de nuevo, quizás soy demasiado optimista. Y me explota en la cara dentro de un mes. Cuando Amazon por fin salga adelante con los fresh servers y el nuevo parche de Brimstone Sands. Ahora, yo quiero saber un poco de tu opinión. Quiero saber qué te parece a ti. Qué piensas tú sobre este problema con el dupeo. Qué piensas tú sobre las acciones de Amazon específicamente. Obviamente, dupear está mal. Pero qué piensas tú en general, más allá del problema de los dupeos. Además de eso, si llegaste hasta el final. Recuerda que ahora eres parte del team final. Puedes dejar el hashtag team final aquí abajo en los comentarios. Te veo en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.